Cuba Información Estamos con Alex Sanfrums, periodista y escritor catalán. Escritor, su último libro es Níger, Otro golpe de Estado o la revolución panafricana. Es un libro que recomendamos, muy interesante, y queremos empezar con el título del libro. Alex, ¿por qué planteas en el título que un hecho puntual, que corresponde a un lugar específico, deriva o puede derivar, lo dejas como una pregunta al lector, en un hecho de relevancia regional, como es la revolución panafricana? Bueno, muchas gracias por la invitación para reflexionar sobre estos temas. El libro nació de una interrogación inicial, después de un golpe de Estado militar, el 26 de julio de 2023. Después, en las primeras horas después de este cambio en el poder, se planteó que desde las potencias en Europa y a nivel internacional también, Estados Unidos, plantearon que era un golpe de Estado inaceptable. Era un golpe de Estado que estaba de sobra, porque ya habían habido otros golpes de Estado en los años recientes, en 2020, 2021, con Mali, 2022, Burkina Faso, y ahora en 2023 hubo Níger y luego también, en agosto, Gabón. Y todo esto es un proceso. Así que el título del libro es una interrogación que planteo para que el lector me acompañe en este hilo conductor. Y la cuestión es por qué el golpe de Estado era tan inaceptable para las potencias europeas. La respuesta es porque Níger tenía en el gobierno a un presidente que se llama Mohamed Basdol, que era un presidente puesto al servicio de los intereses franceses. Razón por la cual, desde el ejército nigerino, se había sacado la conclusión de que con ese presidente no se estaba en condiciones de defender la soberanía nacional, en particular en la triple frontera con Mali y Burkina Faso. Y con ese presidente, Basdol, se habían vendido, de alguna manera, los intereses a las multinacionales francesas. Y esto es todo un proceso que iba desde los últimos años y que se había ido deteriorando la situación. Yo en el libro hago toda una investigación sobre el balance antisocial de la historia reciente de Níger, puesto que las políticas económicas estaban prácticamente impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Así que esto es algo de lo que no se hablaba. Era necesario que el lector supiese por qué el pueblo de Níger estaba apoyando ese golpe de Estado, un golpe de Estado militar. Y esto cambiaba completamente las perspectivas. Por esa razón, en el título, hago esta pregunta. ¿Si es solo un golpe de Estado o es algo más? Hay toda una cuestión es que, a nivel de la historia reciente, desde las independencias, el papel de los ejércitos en los países africanos ha sido importante. Se sabe que han habido muchos golpes de Estado militar. Y una persona podría preguntarse por qué. ¿Los pueblos africanos están destinados a la desestabilización, a las guerras, a los golpes de Estado? ¿O es porque hay un sistema neocolonial que los pueblos africanos, de manera regular, tratan de cuestionar y tratan de derribar? ¿Por qué los militares? Porque los militares tienen acceso a las armas, tienen acceso a imponer por la fuerza otra situación. Sería muy bonito pensar que, en esta región, los pueblos pudiesen llegar al poder de una manera pacífica. Pero es muy complicado. Y, en este caso, los militares de Níger, yo lo demuestro en el libro, a través de la historia reciente, están cumpliendo un papel histórico. Son un actor relevante. No se le puede caricaturizar, no se le puede simplificar lo que están planteando, ya que hay discursos y hay hechos que acompañan estos cambios. Y, respecto al discurso sobre que la soberanía, el discurso que tienen estos militares, se dice que es algo como populismo o algo así, en el libro doy herramientas para cambiar este enfoque y tener una mirada que no sea eurocéntrica, tener una mirada panafricana. Eso es un poco la clave. Y, como decía, hay unos capítulos en los cuales hay una investigación sobre la historia económica reciente. También hay muchos elementos de la historia y, en particular, otros capítulos sobre la cuestión de las materias primas. Porque las materias primas, por las razones históricas del desarrollo económico de estos países, juegan un papel muy importante en cómo se lleva a cabo la historia. Y, en el caso de Níger, el hecho de que Francia tuviera monopolio sobre la extracción del uranio, tiene mucho que ver con que Macron haya amenazado de guerra a Níger y haya llevado todo ese esfuerzo a nivel, también diplomático, para que los países regionales vasallos a Francia empujasen hacia un conflicto. Porque estaban dispuestos a que tropas senegalesas de Costa de Marfil y de Nigeria fueran a participar a una intervención militar en Níger. Yo esta amenaza me la tomé muy en serio, me la tomo muy en serio, sigue estando todavía pendiente, a pesar de que el discurso ha cambiado, esta amenaza sigue todavía presente. Y el libro sirve, de alguna manera, para tener elementos de comprensión, no solo de Níger, sino de los países en la región de África del Oeste. Y, de manera general, el lector europeo puede realmente acceder también a la otra cara de la historia, ya que hay una relación muy estrecha entre lo que se llama el desarrollo de los países industrializados históricamente y el subdesarrollo, que se llama, que en los países africanos todavía se está, pues, esta batalla por el desarrollo. También es la cuestión que está en el trasfondo del libro. A mí me parece muy importante y de todo lo que nos planteas me surgen dos cuestiones. Primero, me parece, y quiero felicitar el propósito tuyo como investigador, para mostrarnos la otra narrativa, el otro relato que hay, o sea, dentro de esta realidad, donde tratas de darle la voz a los protagonistas en África de estos sucesos, del golpe en Níger, de la situación en Burkina Faso, en Mali, cómo todo se conecta. La primera cuestionante que me surge precisamente para tratar de entender una realidad lejana, ¿no? Aunque nosotros nos sentimos como cubanos muy cercanos a la realidad africana, en realidad, a través de los medios de comunicación, como tú bien acabas de decir, sabemos muy poco de lo que en realidad está pasando, y del planteamiento de estas poblaciones y las características de lo que está sucediendo. Entonces, a partir de eso, ¿qué hay detrás? ¿Con qué claves entendemos lo que se denomina esta revolución panafricana? ¿Qué características tiene? Es una cuestión compleja porque hay muchos elementos todavía que están en desarrollo. Tener en cuenta que el golpe de estado en Mali fue en 2020, fue esencialmente para resolver una cuestión, que fue la presencia de tropas extranjeras en el suelo maliense, después de la llegada de tropas francesas en el 2012. El ejército imperialista francés planteó que tenían que estar presentes en el suelo maliense durante un mínimo de 30 años, así que con un compromiso muy fuerte, el ejército maliense dijo que ellos también existían, que también tenían derecho a llevar a cabo su lucha por la soberanía, y que la lucha de los pueblos africanos van a llevar a cabo los pueblos africanos mismos. Eso es lo que permitió que se iniciase esta dinámica, este proceso regional, ya decía, en 2020, lo cual es bastante reciente, luego ha continuado en Burkina Faso en 2022, ahora en 2023 en Níger, pero en el libro planteo toda una continuidad histórica. ¿Por qué yo hablo de revolución panafricana? Es porque el panafricanismo es una aspiración ya nacida desde hace siglos, de hecho. Incluso podríamos situarla desde la Revolución de Haití. O sea, el hecho de que los pueblos africanos busquen su emancipación, luchen contra las cadenas que les oprimen. El panafricanismo se desarrolló de manera importante en Estados Unidos de Norteamérica por afroamericanos que tenían una conciencia muy clara de lo que era la opresión. Se desarrolló también a nivel de, por un pensador que se llamaba Dubois, se desarrolló en conferencias panafricanas que luego tuvieron lugar fuera del continente africano por la diáspora, en Europa. En la conferencia de Manchester que tuvo lugar también en esas décadas de los años 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Así que yo en el libro también aporto algunos elementos históricos necesarios. Porque la historia es imprescindible comprenderla, pero en el caso de los pueblos del sur es aún más importante, porque la historia es algo que todavía está presente. O sea, la historia no es algo de los manuales escolares. Los pueblos africanos, la juventud de esos pueblos, requiere esta comprensión de la historia, la busca, analiza, recupera esos referentes, esos ideales. Y yo necesitaba que el lector, para darle herramientas de comprensión sobre lo que está pasando, tuviera muy en cuenta que lo que está sucediendo, y es mi hipótesis, yo dejo a cada quien sacar sus conclusiones. Pero yo creo que esto entra dentro de la lucha anticolonial que en diferentes continentes, en América Latina, en Asia, en África, han tenido lugar. Y es muy importante tener en cuenta que en el caso africano, puesto que las independencias tuvieron lugar en el año 1960 aproximadamente, y en esos años tuvieron lugar en práctica totalidad de las independencias de la excolonia francesa, hay que tener en cuenta de que la lucha anticolonial siguió después de la independencia política. ¿Qué significa eso? Significa que la conciencia de los líderes, de los sindicalistas, de los padres fundadores de las independencias africanas, tenía muy claro ya que el mecanismo neocolonial iba a suceder al colonialismo clásico. A la administración colonial iba a sucederle otro tipo de dominación neocolonial. Después de las independencias hubo todavía, y sigue habiendo, luchas anticoloniales. Y esto es algo que trato de demostrar con unos cuantos ejemplos históricos en el libro. Hubo algunos casos de países africanos en los cuales se adoptó un enfoque ya, porque llegaron al poder, en el caso de Mali, Modibo Keita, un gran líder anticolonial reconocido a nivel mundial. En el caso de Ghana, Kwame Nkrumah también, pensador panafricano muy importante. En el caso de Guinea, Conseco Touré también, un sindicalista, visitó China, fue recibido como un dirigente realmente de gran importancia mundial. Estos líderes, estos pensadores panafricanos, hubo unos cuantos que estuvieron al mando y en el poder durante unos primeros años de la independencia, pero fueron prácticamente todos derrocados por golpes de Estado y asesinatos, en el caso de Amílcar Cabral también. ¿Qué pasó entonces? Que esa primera lucha por llevar a cabo una verdadera independencia económica fue detenida en los primeros años. Solo resistió, pues, Secco Touré en Guinea, acosado por todas partes. Hubo una agresión de Portugal también a principios de los años 70, que lograron derrotar. Pero, digamos que en la década de los 70 entra un nuevo actor que es el Fondo Monetario Internacional y allí, pues, digamos que se detuvo todo el proceso de industrialización, todo el proceso de búsqueda de la soberanía. Se reforzó este esquema de economías dependientes, de exportación de materias primas y ya no se pudo invertir en lo que eran los servicios públicos y en el desarrollo y en la transformación de las economías de estos países. La agricultura, pues, no se pudo realmente llevar a un proceso de mecanización y de una agricultura más avanzada. Así que se desmantelaron los esfuerzos por tener una África a un nivel, digamos, de desarrollo para que los pueblos pudieran satisfacer sus necesidades. Todo esto se prosiguió en las décadas de los años 80, 90 y en el caso de Níger, por eso que es muy importante tener en cuenta, la primera década de los años 2000, sí hubo ya un actor, en el caso de la presidencia de Mamadou Tanja, que amplió socios comerciales, trató de establecer relaciones, de hecho establecer relaciones con China, pero también con Venezuela, con Irán, con Libia, y eso hizo que sufriera un golpe de Estado. Así que esto es el enfoque que tengo, es decir, hay varios tipos de golpe de Estado. Al igual que la democracia, los golpes de Estado son cuestiones que hay que definir. Hoy en día hay un cuestionamiento, por ejemplo, de la noción de democracia importada desde los países occidentales. Hay que saber que en muchos países africanos hay centenares de partidos políticos. ¿De qué sirven? ¿De qué han servido? Es decir, finalmente es el desarrollo de intereses egoístas, es lo que ha sido producido en estos años. Y los países, en caso de Mali o Níger, pues tenían presencia de tropas extranjeras sin que el problema del terrorismo fuera resuelto. Así que el libro, pues digamos, que tiene todo este trasfondo también, digamos, yo diría, de cuestionamiento de la mirada eurocéntrica, que no se desarrolla, porque si no sería otro libro que trataría también de cuestiones un poco más filosóficas, pero sí que creo que permite romper, digamos, estos prejuicios, estas barreras que nos impiden ver las cosas en su contexto histórico, en el contexto mundial de lo que está pasando. Bueno, me has respondido más o menos la segunda cuestionante que tenía, pero esto último que dices es muy importante, el tema de la mirada eurocéntrica, porque además, quien escribe el libro, quien acompaña ese cuestionamiento que tú dices que se está dando al interior de los países, es una persona de Europa. Y es importante tener eso en cuenta también, que desde Europa no solo tienes una posición eurocéntrica, colonialista, sino que desde Europa también puedes tener una mirada más de igual a igual, ¿no? De ver a otra nación en un esfuerzo popular histórico y intentar hacer un acercamiento para comprender las claves de eso que está sucediendo allí, ya, con respeto y en un nivel de una horizontalidad necesaria. Y esto a mí me parece importante decirlo y rescatarlo. Y que somos perfectamente capaces de superar esa mirada eurocéntrica y además convertirnos en aliados de procesos populares en otros lados del mundo, los cuales para eso necesitamos acercarnos y conocer de esa manera. Por eso me parece tan importante. Mi tercera cuestión era precisamente abordar el tema de la soberanía. En la experiencia personal o personal no, de pueblo que tenemos los cubanos y cubanas, nosotros sabemos de primera mano el costo que implica a todos los niveles, no solo la lucha por alcanzar esa soberanía que como tú mismo dices, hay varias maneras de secuestrarla. Tú puedes alcanzar una cierta independencia formal, pero entras en un proceso neocolonial engañoso que igual te mantiene esa soberanía, tú dices, incluso a nivel económico para quedarnos ahí, te la mantiene secuestrada porque se trata de los recursos, ¿no? como explicaste hace un rato y después cuando la alcanzas el enorme sacrificio que es mantener esa situación de soberanía, ¿no? Porque pusiste incluso un ejemplo ahí en África de cómo te cercan, te asfixian de manera artificial desde afuera el esfuerzo es por hacer fracasar esos procesos, ¿no? Por secuestrar esos procesos y ponerles piedras en el camino. Tú te referías a la posición de Macron y hiciste ahí varios apuntes, pero yo quisiera que me profundices un poco más en eso. ¿Tú crees que ellos van a tener, ellos me refiero a los protagonistas de la Revolución Pan-Africana que son todos estos pueblos que incluso están llegando a cuestionar el modelo político como bien dices, ¿no? Esto que le llamamos democracia que les permitirán o sufrirán sabotajes como bien has dicho tú en todos estos años, estas décadas anteriores o cómo lo ves porque estamos hablando del futuro y en el futuro tú tienes hipótesis, no sabes a ciencia cierta, pero cómo ves tú la posibilidad de llevar adelante estos procesos nacionales y regionales de África. Bueno, la pregunta es muy buena porque de hecho la primera cosa que es muy importante tener en cuenta, estaba hablando de la lucha anticolonial, es el hecho de efectuar una ruptura incluso a nivel simbólico. Si vemos la historia en el año 1954, en mayo, entre marzo de 1954 tuvo lugar la victoria de Dien Ben Phu en Vietnam, en Indochina, que fue no solo una victoria del pueblo de Vietnam, fue una victoria de los pueblos del mundo y así lo percibieron y eso dio lugar a sucesivas luchas. En el caso, por ejemplo, del pueblo argelino fue un ejemplo de que era posible derrotar a lo que se llamaba en aquella época el hombre blanco, el hombre europeo. Yo creo que la culminación de este, porque yo creo que es una cierta culminación o a lo mejor una madurez de este desarrollo de la Revolución Pan-Africana en el caso de Níger es que la rapidez con la cual están llevando a cabo los acontecimientos, expulsión de tropas francesas, expulsión de tropas estadounidenses, de misiones europeas también, esto solo en el espacio de escasos meses, esta rapidez, esta determinación, este apoyo popular, porque el pueblo está movilizado en cada uno de los pasos, en cada una de las reivindicaciones, de hecho, no se sabe muy bien si viene del pueblo o si viene del Consejo Nacional por la Salvador de la Patria y de hecho, todo esto tiene una coherencia a nivel regional puesto que también viene de lo que está sucediendo en Mali y en Burkina Faso. Así que todo este proceso es muy esperanzador creo que cuando uno se pregunta por las incertidumbres es algo natural pero al mismo tiempo lo más importante es el ejemplo que ya están dando. Hay que darse cuenta de que millones de africanos en toda esta región y en todo el continente africano incluso en la diáspora están siguiendo muy de cerca lo que está pasando. Están teniendo un sentimiento de dignidad enorme. están siendo conscientes de que lo que se les había vendido que era el destino supuestamente de que los pueblos africanos no podían levantar su cabeza no podían estar más que sometidos a potencias extranjeras que no podían luchar ellos mismos y que necesitaban que la mitad o dos terceras partes de su territorio estuviesen continuamente ocupadas por tropas extranjeras. Todo esto ya se ha puesto todo el revés ya no existe así que hay que darse cuenta hasta qué punto esto es un cambio de enfoque y de tomar en cuenta como decía esta mirada desde una perspectiva panafricana. Creo que es posible es posible desde cualquier lugar del mundo comprender lo que está a juego en las luchas de los pueblos del sur. Basta con tener un sentimiento de humanidad y de escapar a los medios dominantes que hay una hegemonía mediática que no deja de martillear un poco una propaganda que va siempre en el mismo sentido en el sentido del pesimismo en el sentido de que no se pueden cambiar las cosas. En el caso de en este libro tiene un lema que de hecho ha inspirado un poco la escritura y es una frase de José Martí que está en el ensayo Nuestra América y este lema es que es una pequeña frase que a mí desde hace muchos años la repito cuando he podido hablar en conferencias etc. y que está escrita en el libro porque no podía dejar de reflejarla. Dice que los pueblos deben conocerse unos a otros como si fueran a liberar una batalla juntos. Es decir deben conocerse debemos conocer las luchas debemos conocer la historia como si fueran a liberar una batalla juntos ¿cuál batalla es esa? Bueno en cada condición en cada situación histórica la batalla puede cambiar es una frase abierta digamos a la situación de cada pueblo y la batalla del momento pero en la situación actual esa batalla es el neocolonialismo esa batalla es el imperialismo y los pueblos tienen la capacidad de movilizarse y hacer frente a esas amenazas del imperio lo que está sucediendo en Níger es que se ha detenido una guerra se ha detenido una guerra y se están uniendo diferentes países Mali y Burkina Faso cuando se amenazó a Níger respondieron si tocan a Níger están declarándonos a nosotros la guerra esto ya es lo que a mí me permite decir y luego con la creación de la alianza de Estados del Sahel me permite decir que estamos ante una nueva fase de la revolución panafricana el panafricanismo ha tenido diferentes generaciones diferentes desafíos históricos pero en este caso creo que esta unidad regional esta respuesta que ha hecho retroceder a las amenazas del imperio ha hecho que las sanciones fueran retiradas ahora recientemente en el mes de febrero la CDAO el organismo regional vasallo de Francia tuvo que aceptar que ya no podía llevar a cabo esas sanciones porque estaba incluso teniendo efectos contraproducentes a sus propias poblaciones puesto que el comercio en los países africanos está relacionado así que estamos ahora en una situación en la cual hay una fase ascendente para mí de esta revolución panafricana que está en construcción y no sabemos claro no sabemos cómo va a seguir en el libro también planteó diferentes escenarios posibilidades que coinciden con algunas revelaciones que han surgido recientemente en particular el hecho de que el embajador de Francia en Níger que estuvo sitiado en la embajada francesa que rechazó irse del país y que por esa razón el pueblo se quedó varias semanas alrededor de la embajada exigiendo que se fuera porque ya no era considerado persona bienvenida en Níger el embajador francés tuvo que irse por la puerta trasera por la noche escapándose del país y luego escribió un libro de testimonio y este libro cuya publicación estaba prevista en el mes de marzo ha sido censurada por un ministerio en Francia porque hay revelaciones sobre la estrategia francesa en Níger sobre los actores en los cuales se apoyan etcétera lo cual el hecho de que esté censurado el libro muestra claramente que hay amenazas y que hay escenarios todavía de otro tipo en el cual claramente hay desestabilizaciones posibles hay posiblemente estrategias de eliminación asesinatos extrajudiciales hay quizá posibilidad de que busquen hacer un golpe de estado con actores favorables bueno todo esto son situaciones que están en la historia en la historia del presente pero creo que es importante que los pueblos conozcan esta historia esta historia merece ser conocida creo que también nos permite derrotar ese ese sentimiento de que no hay nada que hacer si todo está por hacer todo está por hacer sin embargo claro desde el mundo pues dominado por esta hegemonía mediática pues hay que escapar de ella de alguna manera entonces un libro también es una manera de acceder a esta información poder conocer lo que está sucediendo y hacia dónde van a dirigirse las cosas y bueno creo que la revolución pana africana es una muy buena noticia para los pueblos del mundo efectivamente bueno muchísimas gracias doblemente primero por la entrevista y segundo por abrir una grieta en esa hegemonía mediática y permitirnos de pueblo a pueblo acercar nuestro corazón nuestra mirada a estos pueblos de África que llevan luchas tan similares con problemáticas tan similares amenazas sabotajes a nuestros procesos históricos que nos nos acercan como bien dices entonces bueno muchas gracias gracias encantado gracias acá